Las estrellas son como nosotros, así que, por supuesto, estarán allí para presentar sus respetos a la reina. Ya se informó de que estrellas como David Beckham, Sharon Osbourne y Tilda Swinton se unieron a la kilométrica cola para ver a la monarca en descanso. Pero entre la lista de invitados hay una actriz inesperada. Sigue atento para saber quién es. Entre los numerosos rostros famosos que asistirán al funeral de la reina Isabel II el 19 de septiembre, se encuentra la actriz Sandra Oh. En un anuncio publicado en la página web de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau compartió que él y su esposa Sophie Gregoire Trudeau asistirían al funeral, junto con varios otros delegados de Canadá. Como miembro de la Orden de Canadá, Oh está incluida en la delegación y caminará en una procesión de recepción de honores nacionales como parte del servicio. El sitio web señala que la Orden de Canadá fue establecida por la reina Isabel II en 1967 para reconocer a quienes demuestran un servicio excepcional a la nación. CTV News compartió que el honor de Oh fue otorgado el pasado mes de junio. Oh obtuvo 13 nominaciones a los Emmy, cuatro de ellas para actriz principal destacada en una serie dramática por su papel de Eve Polastri en la serie de BBC America Killing Eve. También recibió cinco nominaciones a Mejor Actriz de Reparto en una serie dramática por su papel de la doctora Christina Young en Anatomía de Grey. Antes de llegar a Estados Unidos, Oh asistió a la Escuela Nacional de Teatro de Canadá y actuó en proyectos canadienses. Según dijo a Vogue, en Canadá hay un decreto para la diversidad. Yo era una chica asiática y hablaba francés. Cumplía con todos sus requisitos. Y añadió, Me lo tomé con la perspectiva correcta, que es ganar tanta experiencia como pudiera. Aunque la ex actriz de Anatomía de Grey, Sandra Oh, asistirá al funeral de la reina Isabel en nombre de Canadá. La conmemoración de la vida de la difunta monarca será un evento lleno de celebridades. Según iNews, se espera que celebridades como el narrador y locutor medioambiental Sir David Attenborough, el compositor Lord Andrew Lloyd Webber y el piloto de carreras Sir Jackie Stewart estén entre los que lloran a la reina en la apadía de Westminster. También se espera a Daniel Craig, Gary Varlow, Sir Elton John y Helen Mirren. Estas figuras no son un surtido aleatorio de dolientes célebres, sino estrellas de alto nivel que compartieron conexiones personales con la reina. David Attenborough, por ejemplo, compartía una relación conmovedora con la reina Isabel II, y un video de los dos paseando juntos por los terrenos del Palacio de Buckingham incluso apareció en medio de la muerte de la monarca. Stewart, por su parte, debía visitar a la reina en Balmoral el 14 de septiembre, seis días luego de su muerte. Se dice que Stewart está consternado por el fallecimiento de la soberana. Además de Sandra Oh, la familia real, dignatarios y políticos, y quizás otras figuras de alto nivel, los dolientes de la reina Isabel II podrán ver su funeral el 19 de septiembre. Según People, se prevé que las cadenas de noticias NBC, Fox News, CNN y ABC retransmiten el funeral. En Gran Bretaña, las cadenas Sky News, BBC One y BBC News emitirán los actos del día. El funeral se iniciará a las 11 de la mañana, hora local. Si no se puede acceder a las noticias por cable, se espera que BBC transmita el evento en directo por internet. En cuanto al Reino Unido en este periodo de duelo, Fortune señaló que la vida cotidiana de los británicos se paralizó, ya que se cancelaron las citas médicas no urgentes, los vuelos y las clases escolares.